Muy bien, pues vamos a cerrar aquí el bloque de Red Bull y nos vamos con el coche más bonito de la parrilla. No sé si será el más eficiente, pero el coche más bonito, sin duda ninguna. Me imagino que está hablando de Aston Martin. Sí, sí, estoy hablando de... Evidentemente estoy hablando de Ferrari. Vamos a empezar de adelante hacia atrás, si te parece bien, Jero. Empezamos con el ala delantera, cambio en el ala delantera, en la forma de la unión entre el morro y la parte del ala delantero. Algo que todo el mundo ha copiado, pero que Ferrari ha cambiado. Es cierto, es cierto, y esto es un pequeño detalle, que yo no tengo claro que todos tengan la copia del año pasado de Ferrari. Porque sí que me he dado cuenta de que el Red Bull tiene una tapa puesta. Que ya no sé si es por el fallo en el crash test que se había rumoreado o porque no quieren enseñar lo que tienen ahí. Igual que Aston Martin, que yo en un principio me pareció verle como el de 2024 de Ferrari, pero luego en la pista yo juraría que lo tenía tapado también. Entonces, Ferrari directamente lo ha enseñado. ¿Qué te parece a ti esta solución para la parte delantera? Pues básicamente lo que busca es aumentar el control de flujo con el plano principal. O lo que es lo mismo, aumentar el control y aumentar la cantidad de aire que tú quieres mandar gracias al plano principal. Y esto es interesante porque te permite llevar más aire a la entrada del suelo, de lo que es el fondo del monoplaza, que ya sabéis que al contrario que la anterior normativa, que lo que te interesaba era sacar todo el aire posible de debajo del monoplaza, ahora lo que te interesa es meter todo el aire posible con suficiente energía, como siempre, pero todo el aire posible en la parte inferior del vehículo para que gracias a los Venturi, los canales, etc., pues se genere más carga aerodinámica. En el caso de Ferrari, a mí me parece una solución bastante interesante y creo que, creo personalmente que es una buena evolución de lo que ya tenía el año pasado. Que luego después... Digo que de los flaps no vamos a decir nada, ni de los sensores ni nada de esto, porque al final esto es el render, el de arriba es el render. Hasta que no lo veamos en pista tampoco podemos saber exactamente la forma de los flaps y demás. De hecho, además, lo que estamos viendo en pista es un ala... De momento Ferrari no ha mostrado tampoco... Es decir, ni Ferrari ni Red Bull, ni prácticamente ninguno de los que quieran luchar por victoria o por el título, van a mostrarte un ala delantera, la que vayan a usar en la semana que viene en el Gran Premio, en el sentido de la configuración. Bueno, estás viendo ahora mismo, digamos, una cosa básica, ¿no? Y luego, cuando ya llegue la semana que viene el Gran Premio, ya veremos esas diferencias. Ese recorte aquí un poquito del flap. Este flap ahora es un poquito más estrecho y aquí el otro era más ancho. En fin, detallitos, ¿no? Pero sí, lo que es la configuración básica del ala sí la estás observando en los test que hemos tenido ahora, tanto ayer como hoy. Vale, me he equivocado en la foto porque esta es la del año pasado. Sí. Me estoy dando cuenta que es la del año pasado, que es la que he usado para comparar con el Red Bull. El concepto, la parte de arriba estaría tirada hasta aquí, hasta la parte del retrovisor. Creo que incluso lo tienen un poquito más atrás. El concepto sigue siendo el mismo. Creo que esto es un poquito más estrecho. Y una cosa que hace un poquito de bandeja, Fran, también. Sí, y una cosa que me he dado cuenta, a ver si... Mira, espera, aquí se puede ver mejor. Vale, es como que han levantado mucho esta parte como Red Bull. Bueno, yo creo que como todos. Han dejado todos aquí como muy abierto y aquí esta sí que es de este año. Como estáis viendo, la entrada de aire sería aquí donde tengo puesto el puntero del ratón, que es justo donde está el retrovisor un pelín para atrás, pero la bandeja sí que va hacia adelante. Y lo que digo, aquí mucha entrada y luego la caída, que es también más estilo Red Bull, Aston Martin, etc. ¿Qué te parece esta solución que ha encontrado Ferrari, que ha abandonado el tema de la famosa bañera para ducharse y eso, ha pasado a tirarte en tobogán por el parque acuático? Básicamente, pues adoptar la solución de Red Bull, lo que Alpine en su momento ya presentó, que era el famoso tobogán, y lo que Aston Martin, etc. ha ido copiando. Hacer una excavación superior en lo que es el puntón, vamos, en la parte inferior del puntón, mejor dicho. Mira, aquí se ve mejor, aquí se ve mejor, y estaba bien señalado, esto es cosa de Fábregas. Ya sabéis que tenéis que seguirlo. Que es donde hay cosas, Fran dice, que yo no fui, que yo no fui, que fue Fábregas. No, no, a ver, me refiero que yo sé que hay mucha gente que fusila cosas de los demás y ni agradece, ni enombra, ni nada. Lo hago por ejemplo, y claro, quitando las bromas y tal, yo siempre intento dar créditos a quien los tiene. Siempre digo, esto es de fulanito, esto es de menganito, porque hay costumbres feas por aquí, por las redes sociales, que hay que intentar evitar. Nada, perdona, Jero, sigue. Sí, el tema es ese, como estáis viendo ahí, esa zona señalada en verde, pues el undercut, que como le gusta decir ahora a la gente, o la excavación inferior del puntón, pues se hace mayor, por el mismo tema que llevo diciendo desde que empezamos prácticamente el programa, que es llevar mayor caudal de aire. Si yo llevo más caudal de aire, pues tengo, potencialmente hablando, tengo mayor carga aerodinámica. Y siempre digo, teóricamente y potencialmente. Luego ya, realmente la pista será la que dictamine, si yo estoy dirigiendo bien esos flujos o no. En este tema concreto, como Ferrari ya ha adoptado el tobogán, o por lo menos no tan exagerado como otros equipos, pero sí tiene ya un tobogán, y como tú bien has dicho, ha sustituido las bañeras por un concepto más parecido al de resto de equipos. Sí, tiene ahí como esa media bañerita, pero ya está muy atrás. Quiero decir, el flujo de ahí ya es en la parte de atrás, para redigir el flujo, para la suspensión trasera, para el fondo plano, no digáis que se enfada Jero en el suelo. No, 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 es broma, Jero, que ya sabes que... Dime, Ana. El suelo, Jero, yo iba ahí, el suelo, pero dime una cosa, ¿qué es lo que, en broma y en serio, qué es lo que le está haciendo Ferrari al suelo plano, que tiene mucha solución? Porque no ocurrió otra vez un accidente con una tapa levantada. Ah, bueno. Sí, que es que me da curiosidad que siempre le cae al Ferrari, ¿obtiene imanes o es que asombe bastante, está bien pegada? No, Ana, ¿sabes lo que pasa? Que es tan importante Ferrari que cualquier cosa, por mínima que sea, se habla de ellos. Yo creo que... Tómame ya. Yo iba por ahí mis tiros. Yo creo que ha sido más... Que ha dado la puñetera casualidad de que tanto lo que ocurrió en Las Vegas como lo que ha ocurrido hoy, precisamente ha sido Ferrari la que se ha llevado la peor parte. Sí es verdad que soy de los que piensan que el concepto de las bañeras de Ferrari y aquí, que todavía no abandonan ese pontón grande, porque es verdad que este pontón tiene un volumen superior al de otros equipos... Mira, aquí se ve perfectamente que todavía es muy ancho. O sea, el pontón lateral va casi hasta el límite del suelo. Exacto. Esto, al tener tanto volumen, puedes reubicar el radiador de tal manera que te permita excavar más esos canales inferiores. Digamos que Ferrari juega con una expansión del flujo inferior mayor que la de otros equipos. Claro, eso le da más carga. Es un hecho que el año pasado Ferrari, en los circuitos donde no había curvas de velocidad alta sostenida, Ferrari iba bastante bien. Lo único que ocurre, bueno, que tenía mucha usura de neumáticos, eso era también por la configuración que tenía que llevar muchas veces, etc. Pero quizás sí es verdad que en parte Ferrari tenga un suelo que genere más energía, que genere más carga, más succión que otros coches. Pero es verdad, y sigo diciendo, que ha tenido la mala pata en Las Vegas de que encontrara la única tapa de alcantarilla, la única tapa, mejor dicho, de aliviadero, porque creo que eran para aliviar cuando hay inundaciones, que estaba con el marco medio suelto. Y ha tenido la mala pata hoy de encontrarse con que Mercedes ya había movido, o el Mercedes ya había movido esa tapa y Charles Leclerc, el pobre, se la comió enterica. No, eso, eso, por eso te dije, voy un poco, mucho en broma, un poco en serio, porque da la casualidad que no lo que están cargando con las tapas. Solución, bueno, hablamos rápidamente de esto, hay... Muy sencillo. Sí, muy sencillo, pero de todas maneras he visto que están utilizando, como tú decías antes, el halo. El halo no se supone que no podría ser un elemento aeronómico. Pregunto. A ver, habría que entender realmente, esto es como, ya sabemos que la normativa y el espíritu de la norma, ¿no? Para mí es legal. No, si espíritu yo tengo mucho, conocimiento poco, pero espíritu, espíritu siquiera. El tema para mí es legal totalmente. ¿Por qué? Porque el halo es el tubo de titanio y el halo además son, si no recuerdo mal, dos o tres proveedores, los únicos que pueden fabricarlo. Es decir, Ferrari al final se lo tiene que pedir al proveedor que la FIA tiene designado. Y además el halo es el tubo de titanio con su anclaje, los dos anclajes traseros y el delantero. Sí, pero por ejemplo aquí donde pone AWS, fíjate si son buenos en Ferrari que nos pone la flechita para indicarnos claramente. Esto era a lo que yo me refería, ¿no? Que aparte del soporte para el halo, realmente sale de la luna un canalizador, digamos, de flujo de aire. Y habría que mirar bien la normativa, ver cuáles son las cajas de superficie que se permiten y a ver si esas cajas de superficie están correctas o se salen de la norma. Pero en principio, si la FIA no ha dicho nada y nadie ha protestado, es porque eso está dentro de norma. Lo digo sobre todo por un detalle, porque esto es fibra de carbono que se coloca por fuera del halo y esa pletina que lleva lateral para dirigir el flujo. Es fibra de carbono que no está sujetando el halo. El halo se sujeta mediante su sistema particular y esas piezas no están sujetando el halo ni están, simplemente están pegadas al halo y están haciendo una función exclusivamente aerodinámica, no estructural. Entonces, desde ese enfoque es por lo que yo pienso que eso es totalmente legal. Ahora, habría que saber, que eso sí es verdad que lo desconozco, las cajas del reglamento, a ver si, imagino que sí, que eso está dentro de las famosas cajas del reglamento. Entonces, si está dentro, no debería tener ningún problema en principio, salvo, repito, el famoso espíritu de la norma y si la fía llega y quiere tocar las narices, pero en principio parece que no. no vamos. Es que así te da tiempo a hablar de Aston Martin, Dalonso. No vamos para atrás. Algo que me ha sorprendido, por ejemplo, Red Bull lleva Pulver delante, Pulver del detrás. Creo que Aston Martin Pulver delante. También, sí. Y delante, no, pero delante lleva Pulver también. Aston Martin y Mercedes son primos hermanos. No, me refiero a que detrás, a que detrás, no sé exactamente ahora que lleva Ferrari Pulver. No, Aston Martin, quería decir Aston Martin, pero bueno, luego vamos a hablar de ellos. Pero quiero decir, normalmente hay un tipo de suspensión delante, otro tipo de suspensión detrás. ¿Qué ventajas, inconvenientes tiene tener lo mismo delante que detrás? En este caso concreto, bueno, como hemos dicho antes, la push rod es una suspensión, en el eje delantero es más fácil de arreglar, es para un piloto, digamos, que es más fácil de encontrar un reglaje adecuado. O digamos que es más general, más aceptada generalmente por parte de mecánicos y pilotos como algo que es más fácil de llevar. La pull rod trasera, en este caso concreto, cuando la usaba Red Bull en su momento, también era con fin aerodinámico, pero era porque eran coches con el famoso fondo plano, entonces eran fondos un poco más planos que estos, y con un difusor mucho más pequeño. Entonces, para aprovechar bien el volumen trasero, se valían de la pull rod. En estos coches de ahora, no lo veo tan importante porque el difusor es bastante más grande. Aquí lo que ocurre es que la pull rod lo que hace es que te ocupa parte del volumen que debería de ocupar o que podría ocupar con el difusor. Entonces, bueno, Ferrari para ello, por eso he dicho antes que Ferrari utiliza unos canales más grandes, hace una mayor expansión y luego no necesita un difusor tan potente como otros coches para poder trabajar. Digamos que con la pull rod se puede manejar bien. La ventaja que tiene la pull rod de Ferrari con respecto a otros vehículos es que Ferrari puede llevar más caudal de aire al wing wing y a la parte de la salida del escape y sobre todo menos distorsionado. Pero la desventaja también grande con respecto a otros equipos es que el difusor es más pequeño y al final no puedes tener la misma potencia aerodinámica que tendrían otros coches. Mira, lo que hablábamos Mercedes, Aston Martin, Williams, Alpine usa, bueno, y Ferrari usan igual delante que detrás. Haas pone, es el único que, quiero decir, el único que teniendo adelante pull rod junto con Ferrari pone pull rod mientras que todos los demás atrás siempre han optado por la misma solución. Es simplemente para que lo vierais porque vamos a cerrar la parte de Ferrari. Lo hago así para luego dividirlo y subir vídeos más cortos a YouTube para que podáis verlo mejor. Ana, querías decir, perdón. No, y cerrando la parte de pull rod es casualidad que, bueno, que Alpine está colado ahí, es casualidad que como los motores Mercedes tengan la misma, vayan en la misma dirección con la suspensión. Sí, de hecho, en el caso de Aston Martin concretamente por la caja de cambios, como Mercedes es la que suministra la caja de cambios a Aston Martin aparte de la unidad de potencia, esa caja de cambios tiene unos anclajes X, donde van a ir los triángulos superior, inferior, donde vas a anclar también, sí, lo he dicho bien, triángulos superior, inferior y luego la salida, los semiejes o palieres. Entonces, en el caso de Aston Martin están obligados, es decir, el año pasado estaban obligados a utilizar Pull Rod porque la caja de cambios de Mercedes les permitía con un esquema Pull Rod hacerlo más sencillo que con un Pull Rod. En este año, como Mercedes, decidió cambiar a un esquema Pull Rod trasero, que por eso fue cuando presentaron en el Aston Martin que dije, ya sabemos cómo es la suspensión trasera del Mercedes porque si Aston Martin ha sacado un Pull Rod trasero es porque la suspensión trasera del Mercedes va a ser Pull Rod. Entonces, ya digo, en este caso ha obligado. En el caso de Williams y de McLaren desconozco un poco el tema porque es verdad que McLaren sí sé que usa su propia caja de cambios, entonces McLaren sí lleva usando Pull Rod desde el principio de esta era de efecto suelo y en el caso de Williams también lo desconozco, no sé si usan ellos su propia caja de cambios o se la suministra Mercedes, eso no... Ahí sí es verdad que me pilláis.